Y sí, efectivamente, como os he comentado en las últimas horas, en los últimos días, en el City están rezando para que Mbappé firme por el Real Madrid. En el City, Chiqui Beiris está en Guardiola. Si pudieran, estarían ahora mismo llamando a Mbappé para decirle, mira, vete ya, vete ya al Real Madrid. ¿Por qué? Por la cuenta que les trae a ellos. Esto es una información del señor Naniño, ¿vale? Es una información en la que, al parecer, se ha enterado y ha confirmado que la cláusula para cualquier equipo premier de Haaland es de 250 millones, que es una pasta, ¿vale? Pero para todo equipo no premier, es decir, para el Real Madrid serían 200, que lógicamente es más asequible, entre comillas. Y el asunto es que sabe Beiris Steyn, sabe Guardiola y saben en el Manchester City que el próximo paso deportivo en el que Haaland quiere seguir creciendo es el Real Madrid. Es decir, a Haaland no se le han pasado las ganas de vestir de blanco. A Haaland no se le han ido las ganas de ser madridista. Y Haaland sigue manteniendo ese espíritu que casi le hace venir hace un par de años. Sin embargo, bueno, pues las circunstancias fueron como fueron y no pudo venir. Pero a él no se le ha pasado. Y encima, ayer en el directo os pregunté, oye, ¿a quién preferiríais vosotros? Y efectivamente, en masa me contestasteis que efectivamente Haaland es el favorito. O por lo menos es vuestro favorito. A pesar de que muchos reconocéis que técnicamente Mbappé puede ser un jugador más completo. No sé, el amor, el cariño, la responsabilidad, la profesionalidad, os empuja más hacia Haaland. No lo sé, pero desde luego en el 7 están convencidos de que se quiere marchar. De que quiere salir. Y de que muy probablemente, si Mbappé no se mueve al Real Madrid, Haaland saldrá. Porque el Madrid se lanzará por Haaland. De manera elegante, preguntarán por él. Y a partir de ahí, si él quiere irse, es que no hay otra. No hay otra. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!